Filipenses en el capítulo 4 versículo 7 dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendecido jueves damos gracias a Dios que nos permite un nuevo día ya casi cerrando esta semana número 3 del mes de enero gracias a usted por mantenerse unido a estos tiempos devocionales le damos la bienvenida si es primera vez que se conecta déjenos saber desde dónde está conectado para saludarlo y orar por su ciudad. La frase trabajar en concierto la ilustra maravillosamente las orquestas de música lo que es imagínese tener 100 instrumentos sonando con diferentes canciones o diferentes piezas musicales sería un desastre pero trabajar en concierto tocando las mismas canciones la misma canción produce una obra de arte en la vida cristiana el corazón y las manos deben de trabajar juntos para producir una vida de paz nuestros deseos en el corazón y nuestras acciones con las manos deben trabajar hacia el mismo objetivo o la misma intención y la falta de armonía harán que la paz desaparezcan. Pablo habla de vivir una vida de oración libre de ansiedad y nos da temas sobre los cuales el corazón puede descansar en paz cosas verdaderas notables nobles virtuosas de nada serviría orar por la paz si estamos fijando nuestra mirada nuestra mente en los conflictos y luchas de este mundo si buscan la paz de Dios hoy de dedique el tiempo a meditar en la palabra de Dios arregle su corazón y luego busque recibir la dirección del Espíritu Santo no se enfoque tanto en el mundo natural vamos a orar padre en el nombre de tu hijo Jesús gracias padre por recordarnos que al buscar tu paz señor debemos desenfocarnos de este mundo natural de los conflictos que nos rodean de los conflictos alrededor del mundo de los conflictos entre gobiernos conflictos en nuestra vida bendito poderoso Dios oro padre declarando este día padre un día lleno de tu paz en el corazón de tus hijos lleno de tu cuidado lleno de tu protección padre los bendigo sabiendo que a medida que ellos se van desenfocando de este sistema de este mundo de los conflictos naturales y se enfocan en lo eterno recibirán más de ti verán más de ti experimentarán más de ti poderoso Dios declaro señor que la fe que ellos tienen les dará certeza de las cosas que tú les has entregado y podrán verlas manifiestas en sus vidas en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén mediciones ¡Gracias!